Buenos días, soy del emprendimiento Arte Macel, detalles decorativos y realizo todo lo que es muñecos decorativos en lápiz o lapiceros de superhéroes. Tengo lo que es princesas, superhéroes y también hago muñecos decorativos para tortas, fechas de aniversarios, cumpleaños y me pueden encontrar en Arte Macel, detalles decorativos o en mi número 949-344150. Hola, ¿qué tal? Somos la línea base de aromaterapia Dushi Perú, lo cual contamos con lo que es aceite de esenciales, menta, eucalipto, bergamota, limón, lavanda. Tenemos lo que son nuestra área de perfumes, aceite de esenciales, aceite de resina y nos puedes encontrar con Facebook como la página Dushi Perú y en la nueva plataforma MercadoDelima.p. Hola, ¿qué tal? Somos la empresa del IEF, estamos ofreciendo productos para todo tipo de regalos, accesorios para cuartos dormitorios y también para chicas y chicos. Y pueden encontrar nuestros productos en el MercadoDelima.p y muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Janet, estamos con el emprendimiento Redespa Perú, son trabajos hechos de madera. Como ven, aquí tenemos portarretratos, mini tocadores, organizadores y también tenemos llaveros. Nos encuentran en las redes sociales en MercadoDelima.p y en Facebook y Instagram como Redespa Perú. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Sweet Case Sari. En esta oportunidad le ofrecemos el cupcake, crema de mantequilla, galleta de alfajor, crema de choco chip, pastel imperial, alfajores, cake inglés. Nos pueden encontrar en Mercado de Lima y en la página Sweet Case Sari y el número, en WhatsApp 97894152.